Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video les mostraré a un sistema curioso y que seguro algunos ya conocerán si han inalegado un poco de internet sobre sistemas operativos. Este sistema es ReactOS, el cual intenta hacer un clon de nada más y nada menos que el mismísimo Windows. Una labor que claramente es bastante compleja por dos razones. La primera es la complejidad del mismo Windows, que siendo el código cerrado, para imitarlo se deben recurrir a técnicas de re-implementación y prueba y error, ya que hacer la ingeniería inversa a Windows es ilegal. La segunda es que Windows se va actualizando y va añadiendo nuevas características y cambios al sistema operativo, cosa que no pasa con Free 2, por ejemplo, que debido a que no hay nuevas versiones de 2, es más fácil mantener pulido el sistema. En fin, en este video analizaremos la historia de ReactOS, su progreso y sus habilidades en la actualidad. Así que sin más que decir, ¡empecemos! Primero, un poco de historia. Y es que en 1996, un grupo de desarrolladores liderado por el programador Alexey Bragin, comenzó a trabajar en un proyecto llamado FreeWin95. El objetivo era crear un sistema operativo de código abierto compatible con Windows 95. En sus primeras etapas, el proyecto se centró en la ingeniería inversa de Windows 95, tratando de comprender cómo funcionaba el sistema operativo de Microsoft, y cómo se comunicaba con el hardware. A medida de que el proyecto avanzaba, se fue expandiendo para incluir el soporte a Windows NT y sus variantes. En el año 2004, el proyecto cambió su nombre a ReactOS, reflejando mejor su objetivo de ser un sistema operativo independiente. ReactOS adoptó una estructura de desarrollo similar a la del proyecto Wine, que permite ejecutar aplicaciones de Windows en sistemas operativos basados en Unix, como Linux, donde es el más popular. A lo largo de los años, ReactOS ha pasado por varias fases de desarrollo. Se han implementado muchas características y componentes claves del sistema operativo, como el kernel, la capa de abstracción del hardware, el sistema de archivos y la interfaz gráfica de usuario. ReactOS ha buscado la compatibilidad binaria con las aplicaciones de Windows, lo que significa que se pueden ejecutar directamente sin necesidad de recompilarlas o modificarlas. Esto ha sido posible gracias al estudio exhaustivo de las interfaces y el comportamiento de Windows. ReactOS se ha enfrentado a numerosos desafíos técnicos y de desarrollo a lo largo de los años. La complejidad de replicar el funcionamiento de un sistema operativo tan ampliamente utilizado como Windows, ha requerido de un esfuerzo considerable por parte de la comunidad de desarrolladores. Como dije al inicio, para evitar problemas legales por derechos de autor, ReactOS tuvo que ser completamente distinto y no un derivado de Windows, lo cual requerió un trabajo minucioso. En enero de 2006, un desarrollador afirmó que ReactOS contenía código derivado de la desensamblación de Windows. Se discutió esta acusación y se desactivó temporalmente el acceso al repositorio del código de ReactOS. La comunidad del software libre reaccionó negativamente y la colaboración entre ReactOS y Wine se volvió difícil. Se realizaron auditorías internas para garantizar que se utilizara una técnica de ingeniería inversa limpia y se implementaron políticas claras al respecto. Gran parte del código del ensamblaje presuntamente copiado ha sido reemplazado por código NC para facilitar la portabilidad. Además, el código fuente filtrado de Windows en 2004 no se consideró un riesgo legal para ReactOS debido a su amplia difusión. Sin embargo, un ingeniero de Microsoft señaló similitudes entre el kernel de ReactOS y el kernel de investigación de Windows, lo que sugiere una posible utilización no autorizada del código fuente. Aclarando un poco los términos, para los que no sepan, Una desensamblación, o ingeniería inversa, es una forma de acceder a un código fuente de un binario. Pongamos un ejemplo. Para crear un binario, primero necesitamos un código, ya que no distribuiremos manualmente los unos y los ceros. Entonces, supongamos que tenemos un código en ZEM. Si lo compilamos sale un binario, pero ese binario no contiene el código, son dos piezas independientes. Y si no distribuís el código, en principio nadie lo sabrá. De aquí sale la extinción entre código cerrado y código abierto. Sin embargo, hay técnicas de decompilar un binario. Esto no es muy fácil y se requiere bastante prueba y error, pero se ha demostrado que es posible. Un ejemplo de hace unos años fue con la decompilación del GTA 3. Ahora, ¿para qué se quiere hacer esto? La respuesta es que teniendo el código fuente, se puede cambiar absolutamente todo del código y cambiar lo que se te antoje. Y en el caso de programas como juegos, recompilar el programa para otras plataformas las cuales el desarrollador no soportaba en un principio. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que en muchos contextos hacer ingeniería inversa a los software es ilegal. Y Microsoft, si en un gigante de la tecnología, básicamente podría aplazar como hormigas al equipo de Reactos. Por esto, Reactos en principio no se arriesga a hacer este tipo de prácticas. A pesar de tantos años, aunque Reactos todavía esté en desarrollo activo, aún no se considera completamente estable o adecuado para su uso en producción. A pesar de esto, ha logrado importantes hitos a lo largo de los años, y ha demostrado la capacidad de ejecutar aplicaciones de Windows, a través de una comunidad de usuarios y desarrolladores apasionados que contribuyen al proyecto. Ahora, dejando de lado de la historia, ¿qué tan usable es el sistema operativo? Reactos nos ofrece dos versiones, una para probar desde un live y otra para instalar. Algo que me pasó a mí con el live es que no pueden instalar el sistema. Me daba un error. Así que si lo van a instalar en una máquina virtual, claro, recomiendo que sea la ISO para instalar. La instalación es bastante simple y rápida. Primero nos sale una interfaz gráfica en terminal para hacer las particiones, luego instala y reinicia. Cuando bootemos el disco donde lo instalamos, nos saldrá el asistente. Y así en poco menos de 5 minutos tendremos el sistema funcionando. Ahora, uno de los propósitos de Reactos es tener una alternativa ligera a Windows, lo cual tiene lógica, ya que si tienes una PC que corre la última versión perfectamente, no te pondrás a instalar alternativas. Pero en fin, a la máquina haré pocos recursos, de 100 MB de RAM y un núcleo en GHz. Algo que sorprende, es que el uso de recursos de Reactos es realmente bajo, oscilando entre los 70 y los 90 MB de RAM sin hacer nada. Con el almacenamiento también me sorprendió. Aunque no vi cuánto tenía recién instalado, con algunas cosas instaladas usaba tan solo 2 GB. Algo bastante sorprendente. Recién instalado debe usar cosas de 1,5 GB. Hablando de sus aplicaciones, Reactos de base incluye aplicaciones básicas de toda la vida de Windows. O sea, el típico CMD, blog de notas, WordPad, las cosas de accesibilidad. Algo de conexión remota, que supongo que es algo tipo VNC o RDP. La verdad no lo probé. Utilidades del sistema, tipo gestor de tareas, editor de registros y demás. Reproductor multimedia, juegos básicos como solitario y buscaminas. Panel de control con base a desajustes. Y lo que más sorprende entre comillas, es que tiene un gestor de software, que funciona más o menos como Choco o Scope. O sea, que tiene una lista con sources y baja de la web de los programas. En el gestor de software tenemos una buena cantidad de programas. Algunos destacables están, como Audacious, Spotify, OVLC, GIMP, LibreCAD, emuladores como FinalBorn, SNES 9X, juegos de código abierto como CellCube, navegadores como Firefox u Opera, clientes VNC, LibreOffice, Sumatra PDF, Python, NoteCaptorFlux, CodeBlogs, Git, GNUcash, 7zip, Ccleaner, un par de drivers y temas visuales. En fin, que se me va la vida contando los programas que hay, pero tampoco son muchos. Sobre los temas visuales, si bien no hay muchos, me parece genial que se puedan poner temas y personalizarlos, ya que un tema se puede personalizar tal cual del tema clásico en Windows 7 o inferiores. Ahora, no todo es color de rosa, ya que aunque tenemos varios programas, la gran mayoría están bastante desactualizados. Por poner un ejemplo, la última versión de GIMP en este momento es la 2.10.34, y en los repos de React 2 está la 2.6.12, o sea, una versión de hace más de 10 años. Pero en fin, supongo que algunos programas funcionan con versiones más modernas, aunque no sean con el gestor de software. Instalé algunos programas desde el gestor de paquetes de React 2 para probar la funcionalidad de este, así que vamos a hacer un repaso rápido. Primero, probando con algo simple, CPOZ, que nos muestra la información y como ven, no tengo casi recursos. Aunque el programa se me buggeó de forma extraña, funciona bien. Abriendo un programa de verdad, abrí el navegador Chameleon, que es algo viejo, pero funciona bien. Un detalle con usar navegadores viejos, es que los certificados están también viejos, entonces no estaremos navegando de la forma más segura. Otro detalle es que algunas páginas no se nos mostrarán correctamente. También sale el navegador Firefox, que como nota está en la versión 48, y la última es la 115, o 102 si usan ESR. Aunque algo que me sorprendió, es que navegando usa menos de 300 MB, lo que demuestra que esto es realmente ligero, pero bueno, es software viejo. En la conclusión verán a lo que me refiero, pero en contexto, aunque muchas páginas sabrían bien, muchas otras me negaban, por ejemplo YouTube, y aunque usara una alternativa, igual no se reproducía el video. Tal vez un problema con códex, o la versión vieja, no sé, pero es algo que de decir verdad, era de esperarse. Ahora, en el Office, algo que la mayoría usa, pero no probé, son las versiones viejas del Microsoft Office, porque ni siquiera tengo esas licencias, pero buscando un poco, Big Key Office 2010 funcionaba. Sobre otras suites, Only Office no me funcionó, ya que necesitaba VCRs 2015, pero este no funciona en versiones viejas de Windows. Libre Office, la versión que está en el gestor del software, es Libre Office 5, que funcionaba bien, pero la última versión de Libre Office es la 7. Probando abrir archivos multimedia, descargué una canción y un video de internet. Con el reproductor por defecto, no tuve suerte, pero con VLC me fue bien. Algo que me di cuenta es que no tenía sonido. No sé si era cosa de React 2 a la de mi máquina virtual la verdad, pero le dejamos en que con multimedia, con VLC si funciona. Ahora sobre juegos, al ser una máquina virtual se pierde mucho rendimiento. Yo probé dos cosas. Primero, la SEO Cube, que es un juego de código abierto ligero. Me funcionaba bien, entre comillas, dejando de lado los bajos FPS por lo que lo menciono de la máquina virtual. Otro fue un emulador, y ya sabía que no me podía ir muy lejos, así que probé Final Board, que está en el gestor de software, y no tuve éxito. La verdad es que Final Board se tardaba mucho en desgustar las ROMs y la verdad, ni siquiera iniciaba cuando lo intenté. Sin embargo, descargué Mami, y en este caso me fue bien emulando uno de los últimos juegos de Neo Geo, el COP 2003 para ser más específico, que de paso lo tengo legal, así que no cuenta mucho como piratería. Pero en fin, sobre juegos creo que es en el mismo estado de lo demás. Juegos viejitos y ligeros funcionan bien, pero no nos podemos ir a algo muy moderno. La verdad, podría seguir mencionando más programas, pero se llega a la misma conclusión. Así que yendo a detalles de uso, el sistema dentro de lo que cabe funcionaba bien. La resolución la podía poner a cosas más altas y no vi ningún error visual. Lo único es que no tuve sonido, pero ahí le dudo en que si fue Reactos o fue mi máquina virtual. Lo que sí me pasó es que a veces Reactos se quedaba pillado y solo quedaba forzado y apagado. Hacer esto hacía que se bloqueara el sistema y no pudiera acceder. Aunque lo chistoso es que borrando PowerOff.exe, el programa que no me dejaba pasar, el sistema ya arrancaba por más que le forzara el apagado o lo intentara crashear. Conclusión Reactos la verdad es que es una idea de proyecto bastante alta y complicado que ha tenido bastantes años de desarrollo. Sin embargo, pienso que en ciertos sentidos se ha quedado bastante atascado. Para que se den una idea, yo por primera vez viste el proyecto hace unos 6 años y estaba en un estado bastante parecido. Aunque sería mentira decir que no han progresado, ya que se nota que han agregado bastantes características. Yo recuerdo que antes por ejemplo no estaba el soporte a VTR e EPS, el TRED creo que tampoco estaba y las fuentes serían raras. Pero en fin, hablando de compatibilidad de los programas, básicamente tendríamos un sistema equivalente a tener Windows XP, una versión bastante vieja de Windows. Estos no dan problemas de compatibilidad con programas modernos y por ende de archivos modernos. O sea que si por ejemplo queremos abrir un archivo, al tener un programa más viejo, este no lo reconocerán. También lo vimos con el navegador, los certificados están más que calucados. Incluso si tienes un poco más de RAM, tipo 768 MB de RAM, puedes probar a usar un Linux ligero y la experiencia será más o menos buena, pero tendrás programas actualizados y una estabilidad claramente superior. Ya que recordemos que React 2 aún es inestable. En fin, React 2 es un ejemplo de un proyecto de software libre y de código abierto que busca proporcionar una alternativa a un sistema operativo gratuito y compatible con Windows, aunque aún tiene un camino muy largo por recorrer antes de alcanzar la paridad total con Windows. ¿Y tú? ¿Qué opinas de ese sistema? ¿Crees que para ti sería suficiente a día de hoy? ¿Lo serías como sistema principal? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, gente, eso fue todo. No olviden dar like ni suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto de unirse a mi grupo de Telegram y de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.